Y como viene, y como va, y como viene, y como va, y como va, y como va, y como viene, y como va, y como va, y como viene, y como va, 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 va. Nosotros no necesitamos presentaciones. Sabroso bailar en el callao, calipso de verdad. Así como lo digo, así como lo oye. Mira como viene, mira como va. Somos Laser Music, castigando. Baila tu mi ritmo, ese que te gusta a ti, para que lo bailes, y goce conmigo así, así. Oye tú mi negra, que lo que te gusta a ti, que te cantes soja, o bailas calipso swing. Venga y baila y cruza mi ritmo carnaval, venga y baila y cruza mi ritmo carnaval. Brinca, brinca, santa, y ponte a bailar. Oye tú le grita, y mude tu tambá. Al control de la bestia, DJ Eduardo. Sabroso bailar en el callao, calipso de verdad. Insuperable. Mira como viene, pero que mira como va. Que viene su muchacho. Mira como viene. Que viene su muchacho. Mira como va. Que viene su muchacho. Y como viene, y como va. Oye mi ritmo, vas a bailar. Y como viene, y como va. Oye mi ritmo, vas a gozar. Pero que mira como va. Miguel y su muchacho. Pero que mira, mira como viene. Miguel y su muchacho. Pero que mira, mira como va. Miguel y su muchacho. Pero que mira, mira como viene. Miguel y su muchacho. ¡Cállate, buddy! Disfruta de excelente música y buenas mezclas. En sesión. Laser Music. Laser Music. Dándote lo que te gusta. Yo te ando buscando. Y no te consigo. ¿Donde andas bailando? Ahí con los muchachos. Oye tú mi negra. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Que te cante soca. O baila Calixos份. Venga y baila y gúzame, rico carnaval Venga y baila y gúzame, rico carnaval Venga, venga, santa y ponte a bailar Mueve tu cadera y mutre tu mamá Estás en presencia de la fuerza que rompe las barreras del espectáculo Está sonando Está sonando Laser Music Carnaval es un mundo, carnaval es un mundo, carnaval Venga, carnaval es un mundo, 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 carnaval es un mundo. Carnaval.com 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 Carnaval.com